y quiénes han sido los o no ganadores o perdedores, a quién ha beneficiado o a quién ha podido perjudicar. Tenemos comunicación con Alicia Sánchez Camacho, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Doña Alicia, muy buenas noches. ...de poder estar con vosotros justo después de finalizar el debate. Bueno, ¿qué le ha parecido? ¿Qué interpretación hace usted del debate al que hemos asistido? Pues mire, en primer lugar, celebrar que se haya producido este debate. Creo que los debates se tienen que producir, no en exceso, sino un debate para poder explicar las propuestas del programa a todos los madrileños y para que conozcan sus propuestas por sus candidatos. Pero debo decirle que en este debate el resto de candidatos, excepto la presidenta de la Comunidad de Madrid, han tenido solo un objetivo. El objetivo era atacar a la presidenta del Partido Popular y a la presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid y no presentar su programa de gobierno, sino simplemente descalificar la gestión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y, en cambio, yo creo que ha habido una única candidata, que es la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que sí les ha mirado a la cara a los madrileños y sí les ha dicho todo aquello que ha hecho a lo largo de este año y medio, cuál ha sido la gestión del gobierno del Partido Popular y, además, le ha presentado las propuestas de futuro. Creo que la vencedora evidente de este debate, con humildad, pero con mucha sinceridad, ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sin lugar a dudas, se trataba de un reto difícil. Todos sabíamos que iba a ser un todos contra Ayuso. ¿Cree usted que la presidenta ha conseguido, efectivamente, neutralizar todos esos ataques y conseguir dar la vuelta para, como usted dice, enfocarlo todo hacia una oferta hacia los ciudadanos de Madrid? Sin duda ninguna, porque, mire, es que algunos de los candidatos ya se descalificaban ellos mismos. Que el señor Iglesias ahora se erija como el garante, el exégeta de la Constitución, de verdad, causa verdadero cinismo. Él y sus políticas bolivarianas, socialcomunistas, no van a dar ejemplo de cuál es la Constitución de todos los españoles, porque, precisamente, el señor Iglesias y Unidas Podemos lo que quieren es gobernar solo para ellos y excluir a los que no piensan como ellos desde su sectarismo. Que la candidata de Más Madrid, la señora Mónica García, se ponga a dar ejemplos en la lucha contra la corrupción cuando sabemos lo que ha ocurrido y cómo ha percibido dos sueldos mientras estaba trabajando y, además, participando en la Comunidad de la Asamblea y participando como diputada, pues la verdad es que la deja sin ninguna credibilidad cuando su única actuación en la Asamblea, y lo ha demostrado en este debate, ha sido criticar, insultar, decir que no hacía falta el Zendal, decir que no hacía falta IFEMA, criticar permanentemente la sanidad pública y que se diera una colaboración de la sanidad público-privada y no poner ninguna propuesta encima de la mesa para luchar contra el virus, mientras que el señor Edmundo Bal ha demostrado su absoluto desconocimiento de las políticas madrileñas y que no ha querido aún ni renunciar a su acta de diputada y, desde luego, la señora Monasterio ha presentado parte de su programa en cuestiones que, además, como bien le ha contestado la señora Isabel Díaz Ayuso, no competen a la Comunidad de Madrid, que es la política de inmigración. La única que, de verdad, y lo digo con absoluta sinceridad, ha explicado la dificultad de la gestión de estos 18 meses, el dolor que se ha sufrido, cómo se ha intentado luchar contra ese virus, que es una pandemia no solo en Madrid, sino en España y en todo el mundo. Cómo hemos conseguido material sanitario, cómo se han fletado aviones, cómo hemos duplicado el número de camas, cómo se han triplicado el número de plazas en las UCI, cómo hemos conseguido hacer test de antígenos, más de 5 millones teniendo en contra, además, al gobierno de España, cómo se ha llevado a cabo un proyecto como el Vigía en la lucha contra la pandemia, cómo hemos permitido que la gente se gane la vida pudiendo trabajar en el sector comercial, en el sector de la hostelería y no vivir de las subvenciones. La única que, de verdad, ha explicado esa gestión y, además, ha hecho proyectos de futuro para la reactivación económica, ha sido Isabel Díaz Ayuso con el proyecto del Partido Popular y con las medidas liberales de nuestro gobierno. Un último detalle, doña Alicia. ¿Cree usted que aquellos votantes indecisos que hayan asistido a este debate, les habrá quedado claro cuáles son los dos modelos de sociedad que están en juego el próximo 4 de mayo? Pues, mire, señora Algarra, le agradezco que me haga esa pregunta porque creo que el objetivo de este debate, fundamentalmente, es poder hacer llegar nuestro mensaje a aquel conjunto de madrileños que aún no tuvieran decidido ese voto. Y creo que, como muy bien ha planteado la presidenta, aquí hay dos modelos de debate, dos modelos de sociedad, el modelo de la izquierda, el modelo del Partido Popular, del centro derecha, el modelo liberal, que ha sabido luchar contra el virus y también conjugar una reactivación de la economía que nos ha permitido ser la única comunidad autónoma que creciera en el último trimestre un 4,4. Pero es que, además, este debate nos ha dejado una frase, para mí, muy significativa. Cuando el señor Gabilondo le ha dicho al señor Iglesias, Pablo, nos quedan 12 días hasta las elecciones, hasta ganar el gobierno de la Comunidad de Madrid. Es la evidencia de que el señor Gabilondo va a volver a hacer lo mismo que hizo el señor Sánchez. Es decir, mentir durante la campaña, decir que no haría un gobierno de izquierdas con la ultraizquierda radical del señor Iglesias, de Podemos, y ha quedado en evidencia que está dispuesto a hacerlo, que están dispuestos a unirse todas las izquierdas en contra del modelo de crecimiento económico y de libertad de Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, yo espero que, después de este debate, los indecisos hayan sabido ver que el objetivo de la izquierda no es el de la prosperidad económica en la Comunidad de Madrid, sino arrebatar la Comunidad de Madrid y la gestión del gobierno a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a las políticas de crecimiento, de empleo, de oportunidades y de lucha contra la pandemia. Alicia Sánchez Camacho, diputada del PP en la Asamblea de Madrid, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un placer, como siempre, y espero la próxima vez poder estar allí con vosotros, Javier. Estaremos encantados de recibirla. Muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias. Gracias.